Hay una mancha de sangre más o menos del tamaño de un dólar y se corrió la sangre aproximadamente una cuarta del grosor de un dedo y esa sangre como llegó hasta ahí. De entrada el juez sexto de instrucción de San Salvador dijo que hay datos que no le cuadran, como el mencionado rastro de sangre encontrado afuera de la ex sede del grupo de reacción policial GRP. Carrayala fue baleada lejos de ahí, nunca se bajó el cuerpo de ella y según las declaraciones incluso ni siquiera abrieron la puerta, entonces están omitiendo algo, ¿por qué? No lo sé. Sostiene que solo uno de los policías involucrados en el caso dijo que la sangre sí pertenece a la agente desaparecida, pero a la fecha falta la prueba de ADN de fiscalía para comprobarlo. Si es un detalle sin importancia, ¿por qué se lo callan? De los cuatro solo uno ha confirmado que la sangre de ella. Sí, pero lo confirma porque dice que se lo contaron. ¿Quién se lo habría contado? Dice que no se acuerda. Muy conveniente. Sus 20 años de experiencia como juez le ayudan a medio armar algunas piezas de los hechos, que solo terminan en más preguntas que respuestas. ¿Podría ser que ella haya sido herida afuera de la sede del GRP? Es una posibilidad que también se me ha ocurrido. Es decir, que cuando ella iba bajando, iba bajando a pie para subirse en una patrulla que la iba a llevar y alguien le disparó. Todo es posible en este mundo, pero no es probable. Que a lo mejor el piso del pick-up tenía agujero y por ahí se salió. ¿Por qué tendría que tener agujero la cama de un pick-up que tiene como poco más de tres años de servicio? Entre tanto, hizo algunas críticas a la postura del director de la policía en estos 113 días de desaparición de Carla Ayala, aunque se remitió a una declaración en específico. Salió en debate con Nacho y dijo algo que me dejó helado. Ya sabemos lo que pasó con Carla Ayala, pero no lo podemos decir. Y fiscalía, como que le pasó el viento por la cara y no hizo nada. Debería haber reaccionado fiscalía. ¿Se incluso interrogaron al mismo director? Claro, claro. Ajá, cuénteme, ¿cómo es eso de que usted ya sabe? Otro investigante y usted ya sabe. Cuénteme, ¿por qué no lo hace? Misterios. De hecho, habló de más delitos que tendrían los fiscales que investigar. Usted me mencionaba que el director podría ser acusado de que... ¿Encubrimiento? Porque si ya sabe qué pasó, estamos hablando. Esas palabras involucran muchas cosas. Que qué pasó es, por lo menos, dónde está enterrada. Si es que está enterrada, si es que no la hicieron pedacitos y se la dieron a comer a los cocodrilos del EMPA. Algo que le llama la atención al aplicador de justicia es que el vehículo en el que supuestamente ocurrieron los hechos está siendo custodiado por la misma institución a la cual pertenecen los o el supuesto criminal en el caso. No tiene lógica. No debería de ser así. ¿Dónde debería estar este vehículo? Debería estar estacionado aquí, en el centro judicial. Y haberse le hecho una serie de pruebas, ese vehículo, porque ese vehículo podría hablar. Más de tres meses han transcurrido de aquella fiesta navideña y lo único que se ha conocido oficialmente es que el GRP desapareció y se creó la Unidad Táctica Especializada Policial a raíz del hecho. Para El Noticiero, Wendernández.